...eventos que son importantes para el día a día, como la desaparición de Nara San Juan, apareció en Wikipedia, o sea, era un ángulo muy, muy chiquitito, y cuando la desaparición se volvió súper extenso. Y así sucedió un montón de temas. Pero el conocimiento que está en Wikipedia es inicial, es una ventana del conocimiento, es general. No hay cuestiones específicas y de fondo. Para eso son las referencias, lo que decía Mauricio, de que el 50% son referencias de ICBM, porque esa es la información donde está detallada, donde se profundiza. Acá lo que tratamos de hacer es que cuando jublie por primera vez un determinado concepto, puedas encontrar algo que te lleve a entender más, y decir, ah, mirá, qué interesante.